la periodista patty chapoy acaba de dar a conocer en sus redes sociales oficiales que el actor benito castro acaba de morir hoy lunes 11 de septiembre 2023 la cuenta oficial de ventaneando también acaba de confirmar el deceso del histrión en el programa a cargo de la reconocida comunicadora se reveló que el primer actor habría perdido la vida a causa de una caída sin embargo no saben si ésta fue provocado por algún tipo de desmayo o bien porque se tropezó con algo trascendió que derivado de la caída que habría sufrido benito castro en su casa el primer actor se golpeó la cabeza y habría tenido varias contusiones múltiples en el tórax arturo benito castro nació el 5 de junio de 1946 en la ciudad de méxico y además de ser actor también fue un reconocido músico cantante compositor imitador además de comediante y miembro de los hermanos castro el famoso nació en una familia de artistas su famoso padre arturo castro el bigotón actuó en varias películas de la época del cine de oro en méxico benito castro es primo del actor y cantante gualberto castro y tío de la actriz daniela castro fue en la década de 1960 cuando el fallecido histrión formó parte de la agrupación de los hermanos castro en donde tocaba la guitarra además de cantar y el miembro más carismático durante el tiempo que el grupo trabajó en las vegas nevada